Porque el juego se me escucha bajito Apenas si te escucho en el chat de vos A ver, bienvenidos al directo, aunque no hay nadie Mándalo yo, pendejo Caíse, eso no se habla Eso no se dice, Armandito, ¿qué le pasa? A ver, ¿qué calidad? ¿Qué calidad es? ¿7.20? Sí, 7.20 No se mira mal ¿Cómo va para compartir aquí, vos? En YouTube arriba te sale... Ya, 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 ya La flechita esa Vamos a compartirlo Ya lo compartí en mi grupo Si a mí me vale que vos lo compartas Al mismo tiempo Sí, vos Es que tenemos algún común Tenemos cosas en común A ver, ¿querés jugar dudos? O ¿querés ir a practicar un ratito porque yo ando bien frío? Ay, vamos así, yo me tomo bien de igual ¿Y querés ser buga? Quiero ser como buga Y se va frío A que le calienten las nalgas en una partida El micrófono este del headset se escucha bien ¿Cuál? El micrófono del headset ¿El tuyo? Sí ¿Qué puta? Sabia, algo de tener ahí trabajo ¿Vos me escuchas bien o no? ¿Sí? ¿No se escucha así algo raro o...? No, solo escucha un pitido siempre que pip le hace después que terminas de hablar ¿De veras? Ajá La, qué calidad Yo no sabía eso Tal vez es tu headset el que le hace así cuando alguien termina de hablar o cuando termina de hacer sonido Puede ¿Antes no lo escuchabas así? No, ¿siempre lo he escuchado? Ah Cosas que uno no sabe pero pasan de verdad Ah, huevo Ah, huevo Ando mala petería ahorita ¿Verdad? 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 Sí, jefe Miraos Ese prader estaba muerto Sí Pero muertísimo Y solo ustedes eran los que estaban ahí Sí No, o sea, fuimos al banco ahí Ya bien Ah, al banco ahí Todo estaba abierto pero no había nadie Sí, fíjate O sea, ahí puedes llegar a comprar y todo Ah, es que... Ahí la gente se hace cuidados Sí Sí Y ese lugar donde hay más contagiados supuestamente a nivel departamental Sí, vas a ver qué pedo que... En otros países ni siquiera están... Están haciendo... Tomando medidas, vos Imagínate en un país como Estados Unidos que tiene más dinero que otros países Hay más contagiados ¿Vos? ¿Vos ya bajó el agua? ¿Un montón, va? Sí, ya bajó bastante A la gran... Esta parte no la había visto ya... Quitaron el restaurante de ahí enfrente Sí Un viejas sal de babosas arreglar Pero si ayer todavía estaba ese lugar, va... Bueno... Sí, ahí así todavía creo que eso fue hoy Bueno... Fabiancito, Fabiancito Y... Siga comentando, Fabi, siga comentando Compártalo con sus amigos, si es que le gusta Igual que Armando No compartís con tus amigos, si es que le gusta Si dice que no No compartís con tus amigos... Si te gusta, no compartís con tus amigos Lo que eres para vos, solito Nunca dejé de ver Lagramos que fue eso Los bots caeron aquí, vos Una vez casi me caen encima vos Ah, que el día que está movando, no? Si 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 Alagra Alagra No Alagra 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 A mi me van a matar y frio vino a cuantos te mataste toma 4 pisados es que anda bien frio revime! 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 muy chetadas los están haciendo, no había necesidad tampoco de meterlos pero saber que le pican a Fortnite ni gas es lo que están a bañarme a mi me vale ellos son los mañosos que roban el dinero tene, mira ponete esto ok, 2 minis ya me echaste 2, eh, aquí hay Splash vení esperate, me voy a poner esta fogata casi me subí encima de la fogata de la cara madre yo no entiendo como pueden pegar bastante a esos boss si, me pegan mas que yo yo sé que yo ni peje vieni, vieni, vieni como chinga usted hombre tu vocabulario fino por favor me regalas rockets ah? me regalas rockets buena onda los rockets más rockets me regalas balas de fusil pero sin estás en 48 aston estoy en 48 vení vieni 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 esta bien muchos thank yous Saludame a Armando, dice Fabi Y ya lo saludaste ¿Quién? Este es Fabi Fabi, Fabi, saludito, viejito Un besito también En el anel, dice Fabi Mira Mentira, es Fabi En el señuelas Ahí está Huguito también Huguito está ahí también Ahí está Huguito Oh, cierto, cierto Ahí está Huguito, bienvenido al directo Huguito, Huguito ¿Estás en directo? Sí, en YouTube Ya hacen falta visitas en YouTube Tengo que tener por lo menos 4 mil al mes Y mil suscriptores Para que me pierden a pagar Está volviendo un profesional, ferozito Entonces hay que empezar a ganar views y subs Porque es la manera más fácil ¿Estás en YouTube, vos? Sí, porque en Twitch En Twitch, sí, 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 vos Sí, todavía no te dan los subs, yo El afiliado te lo dan después de que se... El afiliado te lo dan a los 50 subs Y por lo menos 5 personas viéndote En directo Y también tenés que streamear creo que una semana completa Sí, vos Y también hay cosas para... Creo que para hacerte partner Tenés que streamear hasta 15 horas Hasta 15 horas para hacerte partner Pero aparte, es que no a cualquiera se le daban Sí, yo vi una mágica... ¿Vas a hacer yo que no estuvo peleando porque él era en parra? ¿Viste? Sí, sí, sí Sí, vamos En realidad está esa taxista, van a tardar en la compra ¿A cuánto está? ¿Cuál? La taxista Ajá Pues era poco común, pero ahora es épica No, hombre ¿A quién le ha pasado o no? ¿Cómo la van a pasar a épica? ¿Cómo la van a pasar a épica? ¿Por qué preguntás? Pues por eso te estaba preguntando Por eso no sabía, no sabía cuánto va a decir Yo no, yo no compro skins ya 800 800 Estoy esperando para el fin ¿Cuál es la sirena esta calidad? ¿Cómo me gasté? Me tuve que gastar en... Vamos a hacer esto, ven y estamos a hacer esto Me tuve que gastar en... ¿Qué cosa? Este... Todo mi... Poder en un torneo para ganarme el pase con Armando Porque no quería gastar mi dinero Todo mi poder Y sin querer, queriéndola ganamos, vamos Sí, ni queríamos jugar esa partida Y la terminamos ganando Vienen helicóptero Esto aquí yo les di mi indición Vale Tuve buena La verdad Hicimos la mejor jugada del mundo Y todo se le ocurrió a Armando Sí Oírtelo, oírtelo el fel que me dijo Anda matate vos El 08 no salís para nada Me dijo Yo te dije en la matate Hala, hala No, 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 no Ahí de los dos salió No hombre, si este Armando Este Armando hizo la partida Y por poquito le quedabas, Fer Por poquito sí, vos Porque justo estaba subiendo uno a matarme Es que lo que pasa es que Ajá, o sea, estaba subiendo un pisado Y le bajé, vos Y vino Fer Y ni se había empezado a curar, vos Y eso que le faltaba poco Ajá Sí, es malo, vos Jaja Y no se permitían fishies Sí, vos Ah, sí, mami Con botiquín Con botiquín, me tocó, vos Tenemos que hacer la... La... Qué? La jugada esta de meterse a las tormentas Para hacerse daño y meterse a la zona Para ponerse el botiquín Antes de que se cerrara todo Ahí había gente Este Armando se tiró a rematarlos a todos Para hacerles daños Y así fue como ganamos Yo poniéndome el botiquín Estando al sin Y Armando reventándonos Ajá, o sea, que se fueran sobre mí, vos O sea, desperdiciar el tiempo ahí, va Sí Vos de Cebo Ajá, yo me fui de Cebo Ajá Entonces por eso la ganamos Para que no fueran por Fer Y también le lo... Le dobé pegar todos esos escopetazos A los dos ahí Yo me hubiera puesto nervioso Y no hubiera hecho nada Nos hubieran terminado matando Y Armando, fue el héroe En la partida Me sacrificé por esta zorra Te sacrificaste por los dos No solo por mí Es tan linda ella Es tan linda ella Es tan linda ella Pero viéramos que de la nave Estamos hablando con Fer, por favor Ya vamos a jugar la otra Hay gente Hay gente Nos tiraron bengala Le quité Me los mata Le quité treinta o uno Vos cómo te mataron Vos cómo me pegó Vení, vení, vení Vos cómo me mataron Ahí no te metas Ahí no te metas Ahí no te metas Cómo caga este juego Vos 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 La verdad no se Dale listo Ya lo mataron Ya Ya Me voy a cambiar la skin Ahora sí Ahora sí Ya se van a arrepentir todos Ja Se va a poner Tracker, Fercito Trío, puede ese Trío, puede A mí no me gustan Esas cochinadas, Adi Lo siento No sé si le quedará bien La capa a esta otra A ver Yo le estoy poniendo capa a esta Pero no me gusta tampoco Cómo se le ve Voy a ponerme el viejo pico Ahí está El que está bueno Ja 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 Ay no, está seguloso Y la sombría de La grieta Y también se subió un video No me gustan ¿Quito? Subió video a Youtube No me gustan los tíos arena No No ¿Así esto fue? A Youtube ¿Y lo editó bien o no? Con Kine Master Pues, este No Promocion Hashtag Hashtag Kine Master Fájame por favor No No Ya Yo empecé la marca de web O sea, yo hice aparte Pero la aplicación que utilicé No la utilizaron ¿Entendés? O sea, y de todos modos No es de una de compu Una de compu Es una diferencia Filmora, la mejor fuente para editar sus videos. Va a querer calidad, hermano, va a querer te le dije a vos. Filmora está buena. Pero no tengo compu para hacerlo. Y esa es la que le dije, mira el video. Esa es la que le dije, ven que le dije de teléfono. O sea, la calidad no es de darme una compu. Y los recursos que tienen una aplicación de la compu tampoco son los mejores, digamos. Imagínate, hay milagrosisos. Pero quedó chido, digo. Y todavía lo puse en HD. De dicha es que en la aplicación se puede poner HD, pero... Salud a mi parte. Yo también tengo que hacer un video, ahorita lo estoy editando. Así que ya saben los que están viendo el directo. Se viene videito, chavales. What the fuck? Y te baneaban por mi culpa. Jajaja. Ya loco la canción. O sea, nada que ver con ningún compu. Pero bueno. Hice lo que pude en teléfono. Voy a jugar a comer normal en Fortnite. A Benja le gustó, así que... A la verga, que brillante. Te voy a pagar, cuando me empiecen a pagar en YouTube te voy a pagar para que seas mi editor Hugo. Ah, perro. Yo lo hago de gratis. Si te animas. Si te animas. Si te animas. Yo a Benja le dije que le iba a dar los videos, yo porque no tengo nada que hacer. Nunca tienes nada que hacer. Pero, o sea, yo porque quiero elegir una carrera de diseñador gráfico. Yo no soy mucho... Si. Eso te va a ayudar bastante, empezar así nada más por molestar editando y ya después agarrarlo en serio. Si, porque ya me hicimos un montón de tutoriales y de todo tipo. Para ya después, cuando te den la clase esa, vas a decir, ah, yo ya sé de eso, ya lo hice de pequeño. Se van a ver cosas que tal vez ya le has visto, pero te van a hacer repasar las lepas o... Porque tampoco sabemos que nueva tecnología va a haber. Quien sabe que nueva tecnología va a haber, mamá. Pues eso. ¿Viene gente? Si, 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 viene. Vamos aquí abajo. Ay no, esta esquinita como me encanta. Solo escopetas, ¿verdad? Aquí esta esquinita es legendaria. ¿Dónde están? No sé, pero el otro lo vi caer aquí y ya no está. De este lado. Andaba dando vueltas en la hipeta. Ah, justo ahí, mira. Ahí justo ahí está. Oh, sí, ya lo vi. ¿Se van? Dispáranle, porfa, que se vienen a por mí. Sí, 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 van por... Y vienen los bots, esos bots. ¿Por qué solo aquí caen? No, volvieron a por mí esos bots, culero. Se muerto. Esos bots, esos bots solo aquí. Aquí tengo a los tres. Hombre. Joder, ya no te quieren venir a los bots. Esos bots solo aquí caen. ¿Qué? Yo tengo a los jugadores. Qué jugadores. Ah, se va a salir. WTF. WTF. Muerto ese. Me están disparando de otro lado. De arriba están disparando. Güey, aquí los traigo. Ala, gran. ¿Cuántos escudos tienen? ¡Boss! ¡Boss! Qué vercaso me dejó ir eso, güey. No dejaste nada aquí, ¿no? Pues a lo mejor estoy muerto. ¡Boss! Ay, ya no tengo más. ¿Dale de la parte mejor, mami? Aaaaah... ¿Por qué los bots siempre nos caen a nosotros, boss? Haceme líder a mí. Anda. ¿Lo estamos haciendo líder porque tiene buen fin? No, porque seamos malos. A ver, que por tu culpa nos caen los bots ahí, fíjate. A ver qué pedo, pero a mí siempre me acompañan esos bots. A mí me quedaron otras personas. Ganenme. Y los tres con escopetas y los tres en el plano. A ver, muy fuerte. ¿Y a cuál disparo? Estaba sin decisión. Imagínate cuál es lo que haría. Necesitaríamos a uno más para completar la squad. Dixon supuestamente se ha conectado ahorita, pero sabe. Jaime, Jaime, qué pedo. Fer, para crecer debería hacer sorteos falsos. Deja tu like, Jaime, si te gusta el contenido. ¿Estás hablando de G, boss? Jajaja, está bueno, boss. Voy a empezar a jugar en Switch para ustedes. Me invitan, dice Jaime. A ver. Será? Ah, invítanos. Ah, pero es que están duos. Ajá, si están duos, ¿cómo? Bueno, si tienes otro duos, no se puede. Por fin, ya estamos completitos. Pero si estás vos solito. Sí. Un momento, mi pana, en otra ocasión. Invitamos a los GDDs. ¿Puedo entrar el clan que dice... Fabián? Fabián. Estoy muy intrigado. Tienen demasiada confianza para decir aportemos ustedes ya tener demasiada confianza. Mira, pero con que media vez vaya Briegel, vaya Fabián, va vos y Fer. O ya sea Darío o Leo, cualquiera ahí. Con Gimiego, ya le hacemos... Mira, Gimiego, Fabián pega bastante. Dale, dale, gente. Con Fer y Darío, ya la hacen también y... Se ganan mucho baile de 200. Y Briegel, y Briegel. Briegel pega bastante también. Ese Briegel ya está empezando. Briegel, Fer, Inmiego, Darío, o vos por Darío, cualquiera de los dos ahí. La hacemos. Y ahora le plomo a ese cerote. Una llama. Una llama. Ya la vi. ¿Viene gente? No. Sí. Voy a caer arriba. Voy a caer aquí para... Vas a ir por la llama. Sí. Oiga, aquí me viene un cerote. El martes dice... ¿Qué dice, Fang? Pero no miro. Márcatelo donde está el... Aquí está conmigo. Es que no miro por el árbol, hombre. ¿Quién está ahí con vos? El otro jugador. No puedo quitar. Ajá. Ahorita voy. Está en nada, güey. Le prendí varios picazos. Vení, vení, vení. Disparale, 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 disparale. Buenísima. Bueno. No. ¿Qué le ocurre? Una llama solo. Saltale. Aferva, pero aparte. Eh... Tengan... Aquí tengo escudos de 50 para cada uno. Y un mini para... Eh... De la salud, de la salud, de la salud. Yo tengo de flash. Yo aquí tengo... 10 minis y... Uy, me están lanzando. Tene. Yo no tengo arma, güey. Tene, Hugo. Espérame. Quiero ver... A ver si le pego. Uy... ¿Por qué te echaste, amigo mío? Mi pana. ¿Dónde está el pe? Arriba, donde está el cofre. Déjamelo a mí, déjamelo a mí. Déjamelo a mí, déjamelo a mí. Lo repido. No. Ya nada, me lo quitaron. No, hombre. Ya no, vuelvo a pedir yo. Un bot para ahí abajo. Ahí ganó mi kill, güey. ¿Qué allá no hay? Un bot. Agarraste el de 50. Ah... Tomate ese de 50 y yo le voy a dar este mini armando y... Y nos dejamos de splash. Yo estoy full, yo estoy full, yo estoy full. Nos dejamos de splash. Vení, eh... Mejor... Mejor tomate el... Tomate el de 50. ¿Los dejamos de splash o qué pego? No, hombre. Llévatelo. No, porque el de splash no beneficia a los dos. Mejor no llevamos el escudo, gai, güey. Nooo. Por eso. Nos beneficia... Nos beneficia a los tres cuando nos hagan daño. En cambio un escudito, solo uno sobre el día. ¿Y crees que siempre vamos a estar los tres juntos? La cosa es que ya me lo eché. Mira, pues yo no te voy a andar carreando en todas las partidas. ¿Oíste? Están enojados, Huguito, por dios. ¡Quítese! ¡Quítese! Me da esa que este armando una vez me tiró los splash pero así me los tiró como que... ...me los iba a tirar para curarme y yo le dije que me los tirara para que yo me los llevara. Jajaja. 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 Y se ríe el bruto. Jajaja. Me acaba de robar todo. Jajaja. 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 como cosa ésta que para levantar cosas es que no sé cómo decirte... el martes es el 4 vs 4 dice y ya están los cuatro porque me voy a conectar está preguntando si ya están los cuatro para poder conectarse a él ya están los cuatro ahorita va a ser fe? no hombre es el martes pero está preguntando si ya están los cuatro jugadores estarían hablados pues tal vez que si te toca mira a lo mejor puedes conectarte por si acaso me gusta como me gusta como yo siempre marco las llamas y nunca me llevo nada de ellas o es cierto vine a traer tu material que habrá querido decir y siempre me dicen que yo soy el que va a escondidas por la llama que si yo soy el que la dejó ay si vos no fuiste si solo lo que están grabando cuando yo voy por una llama digo cuando yo voy por una llama digo voy a ir por esta llama vaya vaya eso digo nunca me voy a escondido una cosa es chata y ustedes me dieron algo ahorita que fueron a agarrar la llama me dieron algo y tampoco tengo otra vez que Armando me dijo tomar que sea 10 de madera Armando me dijo matar al jugador, no me dijo agarra madera Armando es el que más me dice que soy el que se va a escondidas No, ya quédate tus cochinadas Quédate tus cochinadas, ya no quiero Armando es el único que me regaló fue una kill Ah, peor es nada No, no, peor es nada, no me hice nada Vení pues Otro resentido Está deslastimado mi orgullo Orgullo está ahí No tienen un subfusil Ven, yo tengo un azul Dame el peso Dije tengo, no dije te lo voy a dar Pero si tanto lo querés lo podemos comercializar Va, te doy 200 de hierro Hacé algo con el helicóptero Espera te voy a agarrar el subfusil Están tirando, se me están locos Están tirando, se están tirando Se tiraron al agua, de ese lado Por cierto se tiraron al agua Quién tiene el directo encendido con un montón de volumen Ahí va 33 Uy, estamos aquí frente A la gran headshot me dieron sin querer El margen me lo quitame El margen me lo quitame El margen me lo quitame Me llega Muerte, muerto, muerto Muerte, muerto, muerto Uy, uno está reventado Uy, uno está reventado Uno está aquí conmigo Muerte, muerto Muerto, muerto otro Muerto, muerto otro Ahí está, abajo, ahí está abajo, ahí está abajo Ahí está Fer, Fer, Fer. Alguien que lo agarre por atrás, alguien que lo agarre por atrás. Buenas, mando, buenas. Chal. Ahí está, ya tuve. Ahí está, anda. Yo acabo de hacer una jugada que ni yo me la creo. Sí, sí, sí. Venga, venga, venga. No te han deshustado. No te andes chuleando. Yo sé que haces tus baños. Los Splash, ¿nos sirvieron o no? Mira, aquí hay un mini, un mini, un mini. No, esperes, esperes. Viene alguien. Hay que venga. Ah, sí, 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 dale, dale Fai para jugar ahorita. Oh, tiró, ¿lo hicieron? Sí, sí, tiraron, lo hicieron. No hay uno, son varios. Sí, son tres. No hay uno. Uy, se pasa aquí. Muerto, bueno. Manda. Está muerto ese. No tienes tú. Muerto, muerto. Matalo. Muerto a este. Bueno. Ahí está. Vos, ya pegó un montón en teclado vos. No me lo creo. Ya está mejorando un montón. Tenga, 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 tenga. Este nada más luciérnagas han dado. Lo malo es que hace rato. No hay uno. Y aquí hay más. Y cuántas es? Mira, cinco. Son ratas. Este andaba tres y las siete que me tiró a mí. Es solo luciérnagas andaban. Andaban, andaban haciendo el challenge como que nosotros hicimos la esposa. Venga, vení, vení. De la primera arma. Que la ganamos por cierto, pero el directo no se guardó. ¿Por qué no vas a agarrar de comer? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ay! Ahí está el otro. ¡Ella! Ya, ya, ya. Yo lo agarre. ¿Ah, lo agarraste? Sí. ¿La gente? No. También quería pasar la lengua por ahí. No, mira, la lengua la estamos pegada a la boca. Vámonos a la zona. Espérame, se lo mató. ¡Ay! Ah, ya se echaron el de 50. Sí, sí. Vamos a invitar a Fabi. Ah, sí, ahí está también este... Pero ahí está Walter. Jaime. Démosle creativo un rato ahí después. ¿Me siguen, va? Sí, sí. Ahí hay un tiburón. Yo no le tengo miedo a esos animales, ¿eh? Pues si, caza tiburones, ya sabemos. Un segundo. Uy, francazos. Solo estos animales. Ah, ya se abrió, ya se abrió. Ya se abrió la puerta. No lo había visto. Es que yo ya casi, ya casi no juego. Y yo ya empecé a jugar nada más queriendo hacer el directo. Ya, esto no voy a volver a jugar con este niño. Jajajajajaja. F. F en el chat. Son bromas panel, por favor. Esparenme. Ah... Sí, por favor. Oh, esa es una rapid fire? Es una rapid fire Aquí, aquí Espérese, Hugo, espérese, hombre Arriba, ¿sabes? Le quité el escudo a ese, Aquaman Le quité el escudo a Aquaman Vamos Está muerto Bueno, aunque no tengo una puntería decente 22, nada, ¿cómo es? 22 Una rapid fire Uh, esto sí me lo llevo ¿Lo vamos a escanear? Ah, cierto La perla que he cargado Y no dejó armas ¿Qué tiramos? Es que creo que se quedó así acá Oh, ya Vámonos, vámonos ¿Van en lancha estos o...? Bueno, se fueron en saltadera Pues están disparando Yo los escuché irse en saltadera Allá están, ve Allá están en la cabaña esa Ahí aún me da gente Disparan Ah, destruían las lanzaderas No, no, no No, no, no Y no voy a dejar clespe, Coyang No, no, no No dejo clespe Ya, bueno No ¿Quién está? ¿Qué pasó mis panas? ¿A la izquierda? ¿Aquí? Ah, cierto, cierto ¿Dónde? Ah, aquí Ah, me caí Aquí van a estar estos ¿Están peleando? Están peleando, Armando se va a quedar trabado Me imagino Yo vengo a darle las 360 Hay alguien en este arbusto, fíjate Voy a meter por si acaso No, no hay nada Bien, soy yo, pero vienen people Uy, está casi muerto el que te va a llegar ahí Una Jules No, aquí me veo una ave solar Una Jules se va a llegar por atrás, tiene cuidado Una Jules se va a llegar por atrás, tiene cuidado Alguien llevaba la mítica Me están disparando Este llevaba el El de impulso Tienen balas, tienen balas, yo voy Max, llevo balas Yo lo que necesito son más Yo tengo aquí también ¿Mate a estos ahí, Ver? Sí, sí, mate aquí dos, pero ¿Tenés balas, U? ¿D? 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 ¿Tenés? ¿De qué? De net de lanzaganadas Bien, bien, bien Mur, yo primero pues Yo tengo de lanzaganadas, yo tengo de lanzaganadas Ya me vine Yo tengo un saltadera, Fer ¿Dónde las pones? Tengo más para arriba, aquí Mi prioridad es en la zona Así que síganme, síganme ¿Dónde estás, U? Aquí No, veníte, Armando, no te vayas ahí Esos buses Ven, vámonos aquí Ah, hay más gente Hay más gente ¿Vas a ir por esa gente? Sí, sí, vamos, vamos Hay que ir por ellos Hay que irme los buses Lleva a media hora, Fontana No, 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 no No, no, no No No, que asco, ahorita viene el campano Ah, ya no tengo material 116 en la cabeza, por dios ¿Vos? ¿Cómo se juntaron todos ahí, vos? A ver, para mi francazo Vámonos para abrazar Si éramos una squad, ¿por qué no jugamos el de viejas armas? ¿Cómo? ¿Por qué no jugamos el de viejas armas? No me gusta No me gusta Solo a Armando no le gusta No le gusta en el nuclear Es que este Armando no sabe que es el viejo Fortnite No le gusta, no le va a gustar las viejas armas Mierda No puedes insultar a la gloriosa nuclear Y la... La de combate que es mejor que la táctica No, Fer, no Es que el rango de la nuclear De la de... Es que la de combate es... Es como una táctica pero más eficiente Da más balas, quita más La de combate Si Dale, listo, pa Dale, listo, pa Dale, listo, pa ¿Creativo? ¿Creativo? Ah, no, creativo, creativo ¿Por qué no se pone...? Ah, es que Laranda es el líder Jajaja Ahí está Renegue Renegue Dale, listo, pa Armando Lo siento, pensé que le había dado Ahí está Nadie vaya a bailar Ah, ya bailaste el de Renegade No hombre, va a hacer ese baile da copy ¿Cuál? El de Renegade Entonces lo va a... Lo va a spamear hasta que te nace en directo Hasta que me pare el... Vas con el info crack No, si ni monetizo Si no monetizo entonces no ¿Pero no te pueden hacer eso? Si te lo cierran nada más si estás monetizando Porque es copyright Mira, yo soy abogado y mis leyes... Pero no, pero no te lo pueden hacer, güey Si no, entonces ¿Para qué metieron el baile? Es que lo metieron en Fortnite, no en YouTube En Fortnite, no en YouTube ¿Y en Fortnite? Vaya No, eso no hay problema Bien Es problema el juego Porque Fortnite no paga No paga Dice, mira a YouTube mis bailes Ajá Pero los voy a pagar Vení a bañate mejor, vení a bañate Ay la madre Ay... 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 ¿Cómo te metió tan rápido en creativos? Mira... Uy... Estos se tiran No es cierto, amor Pero vos no caes aquí No te pago A ver... En la isla yo Cuando hacemos le damos dos versus dos Si, dos versus... Y que solo quede uno solo Voy a cocer Ah, pero va a quedar uno solo Si Todos contra todos Todos contra todos Todos contra todos No, no, no Bueno, no metámonos A ver si aquí están los códigos para dos versus dos El de... Tilted y... No los tenías Eh, Fabián que estás encima, gracias Apuntalo, apuntalo Aquí está, mira Apuntalo, apuntalo Si Andate para afuera Yo te lo voy a decir Ah... Para afuera pues Yo no la inicié Ah, no llego, wey Estoy yendo Ya, te lo pare Quienes Uy... Todos se los vi en la cabeza y mismo te contó Ese Pushéme, pushéme Andate Los Por peps Por cuidarme ay que venían a la par ¡no, me he pescado! ¡Praseros! ¿Y si te atreves? No, no, yo ya le veo, ¿no? No, me veo todo bien ¿Cómo así? Qué bueno No estamos en equipo, ¿verdad? No quisieron poner equipo No sé por qué No te digo, pues, que qué ratas de verdad ¿Por qué estoy llegando así? Primero, si en equipo ¡Nombre! 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 ¡Ah, sí está peor ahí! El miedo El temor ante Dios es inminente ¿Sí o no, mi estimado colega Fernando? No se puede decir que sí, porque está en directo pero vamos Esto apareció el buen de ping ¡30! ¡30! ¡No! Vamos a mostrarle que te cuarenta y cinco ¿Vas? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuántas cats? Pues, yo creo que ni voy a construir porque hay un montón de lagos ¡30 patas! Ah, no me trabo yo. Siempre me trabo. ¿Cómo me mató? ¡No! Te caíste, Hugo. Sí, me salió un retake, pero me fui mucho de lado. Mira, ahí están los retakes. Oh, nice. Pero me fui de lado. No estuvo buen bro. Yo necesito caer. Buena calidad, Juro. Pero... Mucho de por qué no lo ponemos de nuevo, pero esto es que hubo mucho lado. Pero es que a B no le gusta. ¡Ahhh! Me quedé la llave. ¿Qué cosa? ¿De acuerdo? Pues fue el dúo. Es mejor para aumentar la cooperatividad en el clan. No lo dice, no lo digo yo. Lo dice la tientia. Yo sí lo estoy poniendo. A ver que no pega. No. Me va a tocar que ir a jugar solitario, entonces... Para eso me hiciste que me metiera, Cerote. Ah. Bueno, sí. O nos vamos a jugar dúo. Pues ni modo, no quiero jugar con tu dúo. Pero no... ¿Pero no qué, mi pana? Yo por no dejarlos afuera me vine creativo. Ah, no. Por no dejarlos afuera. Afuera, compañero. Pero qué hombre, buenos sentimientos. ¿Y para qué quieres? ¿Dúo? ¿Sabes? Porque sí, así es mejor. Mejor. Mejor es alitario. Mejor es alitario. Mejor es alitario. Ojito. ¿Cómo no me pegaste ese? ¿Cuántos? No hombre, si te quité 70. Me hubieras cambiado el fusil. O sea... Me miró cara de spammer. No, pero creí que... Tenías reflejos. No, pero es que con fusil no pego. Y prefiero utilizar más la escopeta para no pegar más. Bueno, si es cierto. Para explicar la escopeta más. Eh... Me giró mi hermano la escopeta en uno versus uno, que... Chuca. Oh, pero volvele a entrar en Sniper, porque... Oh, ya lo pusieron aquí dos en el maleste. Vamos a jugar duos. Vamos a jugar duos, hermano. Los otros tres para ellos dos. No hombre, yo digo duos, duos. Ah, va. Vamos, que te vayas bien, Fer. Vaya, ahorita solo te mato. Venía hermano. Ya te hubieras sido uno. Te quedas de aquí, ya sé, ciertamente. Aquí se lo he ido. Yo, yo que voy a... Ya me he despedido. Ya feliz noche. Te cuiden. Pusen mascarillas. Protección ante todo. Protección ante todo. Protección ante todo. Repeliente de monjitos. Alagramos, deja de estar corriendo. Te voy a botar y choco. Ay, que lagazo. No, no, no. Me quedé quieto. Me ibas a botar a mí o a vos? Eh, eh, hello? Jajaja. Vamos, hermano. ¿Sabes qué? Bueno, bueno. Le vamos. Eh, me maté, caída. Si. Ok, quietos. Yo me voy a quedar quieto ahorita, mira. Te salvaste por un poquito. Ay, otra. Me voy a quedar quieto, me voy a quedar quieto. No me voy a mover de ese especial. Entrate, hermano. Igual, no hay. Ah, ya sé. Ya se especialó en otro octay. Hoy estoy yo. Igual llevo lagas y que los otros carren por lo que. Si, yo por eso dije octay. Ah, tope. Puta, mano, me, fijo. Yo la meto. Unas a por el estilo tan alto. Vengan ey! Unan otra ICU. Venga, venga Vamos hermano Claro que ya se pega Pobrecito me adelantamos Dale pues yo he un chupín Jaime ¿Habla pues Jaime? Tranquilo Jaime no te va a ir a tu Viene Jaime aquí Cuidado Tranquilo, tranquilo, curite, curite ¿Emplice? No, 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 no te va a ir a tu ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¿Atrás aquí? ¿Quién va a salir? Vamos a ver la tienda Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, confirma là ¿Hay alguna проблема? ¡Gracias! 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 A ver... Creo que hay que ganarla Voy a ir directamente por People ¡Gracias! ¿Vale? A ver... ¡Gracias! ¡WAK! ¿Vale? Pro 반�entarTP ... Si, una minis está barato, así que ya me tomé los dos 50 ¡Suscríbete! 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 ¡Tengo bien! ¡Suscríbete! Ok Nice Por no llevar su kill ¡Suscríbete! había por lo menos una aquí ¡Ahí está! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.